Y la pata se me va a ver ¡Arriba! ¡Millería cumbia! ¡Toma! Salud para Calcito, Willy y More Y el sabor de la cumbia Para Martín Medocha, toda la gente de Misiones ahí Para el negro, para Claudia Cuando te veo, mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso, mi amor Siento como una electricidad Me recorre por mis penas Hasta llegar al corazón ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ti Quiero traerte todo mi corazón Porque te amo con loco y pasión Yo no quiero perderte nunca, mi amor Porque te amo Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca, no soy otra mujer Como nunca, no soy otra mujer Me he seguido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz El amor que tú me brindas Y el amor que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Para la gente de México Que nos está viendo Nuestros amigos de Chile Ahí Desde el día en que te vi mi amor Yo de ti me enamoré Y ahora vivo muy feliz Porque tengo tu querer Desde el día en que te vi mi amor Solo la voz De la chica que me exompe Y ahora vivo muy feliz Desde el día en que te vi mi amor Y ahora vivo muy feliz Y ahora vivo muy feliz Esa chica linda que me está mirando Es un músico que me está provocando Quiere que la mire, quiere que la siga Piense que de ella estoy enamorando Esa chica linda que va caminando Tanto todos los hombres se están lastimando Dice que conmigo ella era lo mismo Y no se sentía si está equivocando Porque a ella le gusta la vida Que estuvimos la semana pasada A la gente de Santa Fe También a la gente de Corrientes Que nos vemos ahora en Besavista En Perú, Borría Y en Goya Saludos grandes para todos ellos Seguimos con esto que dice más o menos así Marcelo, Martín, Echaqueño, Tacho, Arito, Willy El otro de la guitarra y quien les habla Luis Somos Milán Y como dice Caminando por las calles de mi ciudad Sin ropa, sin ropa y sin destino ¿Dónde parar? Vamos a parquear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocimos a muchas chinas Y con ellos todos juntos Nos ponemos a bailar Y la cola de las botellas De cerveza por la pista Que alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo, ritmo Estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo, ritmo Estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Los mered he those because de la crisis Seguimos cantando De verdad Y a la clan La mañana La noche Seguimos cantando Que dying Los meredee Los meredee Los meredee Los meredee Los meredee